Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leonita, Maulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre Ya la siguiente carrera, para ahí ¿Cuál? No, 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 dime tú primero No, 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 dime tú No, 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 dime tú No, 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 dime tú No, no, dime tú No, no, dime tú No, no, dime tú 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 Mucha gente No, dime tú No, dime tú